¡Buenos días! Bienvenidas y bienvenidos Gracias por estar aquí de nuevo Gracias por permitirnos estar con usted esta mañana de martes 10 de octubre 2017 Bueno, pues muchos asuntos El Tratado de Libre Comercio, Cataluña Los informes sobre la corrupción En fin, varios temas de los cuales estaremos hablando esta mañana de martes Y por eso le agradezco mucho que esté usted aquí para poder compartir con usted las informaciones Y lo más relevante que hay en las últimas horas y en estos momentos Gracias por estar aquí a quienes llegan a través de Facebook Live Un saludo a todas y a todos Y gracias, gracias, gracias a quienes llegan directamente al portal aristeguinoticias.com Aquí estamos y aquí está la información ¡Gracias! 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 Bueno, pues estamos observando las informaciones de los especialistas en materia económica financiera y monetaria que señalan que el peso de México, el peso mexicano se ha depreciado desde que inició octubre de forma importante, es la segunda moneda más depreciada en lo que va de este mes de octubre 2017 y desde luego se está atribuyendo el asunto a la incertidumbre en torno a lo que puede pasar con el tratado de libre comercio Está ya todo alistándose para la siguiente ronda de negociaciones entre Canadá, México y Estados Unidos Y bueno, sobre el tema de la corrupción, malas noticias México a la cabeza del índice de corrupción en prestación de servicios públicos según la información que se dio a conocer por parte de Transparencia Internacional esto que se dio a conocer en Europa, en Berlín, Alemania y que bueno, pues coloca a México arriba de las naciones evaluadas en materia de corrupción o de percepción de corrupción en prestación de servicios públicos esto que coloca a nuestro país desde luego en una circunstancia nada favorable, nada festejable como usted quiera decirle, pero estamos frente a este reporte de Transparencia Internacional titulado Las personas y la corrupción, América Latina y el Caribe se detalla que en promedio la región, en la región, en la región en América Latina veintinueve por ciento de la población pagó algún soborno mientras que en México el porcentaje es de cincuenta y uno promedio veintinueve, México contribuyendo ese promedio con cincuenta y uno por ciento de la población que dijo que en algún momento tuvo que pagar algún soborno los mexicanos y las mexicanas tuvieron que pagar sobornos o dar algún regalo a funcionarios para acceder a servicios escolares u hospitalarios, para obtener algún documento de identidad o para acceder a la justicia a través de un policía o de una instancia judicial y bueno pues el informe que da a conocer la Comisión Nacional de Derechos Humanos es bastante crítico a la actuación gubernamental en los primeros momentos de la tragedia por los sismos, particularmente el sismo del diecinueve de septiembre caos, desorganización, ausencia de mando, comunicación errática con familias de las víctimas y falta de aplicación de protocolos fíjese nada más que ramillete de definiciones caos, desorganización, ausencia de mando, comunicación errática con familias de las víctimas y falta de aplicación de protocolos estas son algunas de las constantes que se observan en el documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos relacionado con los días durante, bueno, días posteriores los momentos inmediatamente después del sismo de la emergencia generada por el terremoto del diecinueve de septiembre esto en la Ciudad de México también levantó actas circunstanciadas por el desorden en el reparto de víveres y apoyos en Oaxaca ausencia de personal federal en Chiapas denuncias contra el DIF estatal en Morelos por acaparamiento de víveres y tardanza por parte del INA para documentar daños en inmuebles históricos tardanza por parte del INA para documentar daños en inmuebles históricos le pide la CNDH a las autoridades de todos los niveles de gobierno a no ser omisas ante las quejas reportadas por ciudadanas y ciudadanos Y bueno, pues Enrique Peña Nieto dio las gracias a la ayuda internacional enviada a México para hacer frente a la emergencia por los sismos de septiembre afirmó que las profundas heridas que provocaron sanaron con la unidad y la solidaridad de todos los mexicanos sanaron, dice, con la solidaridad de todos los mexicanos aseguró Peña que el 95% del suministro de agua en zonas afectadas por los sismos y el paso de ciclones tropicales ha sido restablecido Los terremotos como las fuertes lluvias ocasionaron daños en el sistema de abasto de agua en diversas zonas afectando a 7 millones de personas en 8 entidades federativas Ha sido necesario rehabilitar o sustituir casi 900 obras hidráulicas con un costo cercano a los mil millones de pesos Al día de hoy 95% del servicio de agua está restablecido en las zonas afectadas En cuatro meses las casas dañadas por los terremotos y sus réplicas estarán reconstruidas y reparadas dijo el secretario de comunicaciones y transportes Gerardo Ruiz Esparza al visitar un albergue en Juchitán, Oaxaca que atiende a más de 1500 personas Ruiz Esparza entregó 200 lonas 160 casas de campaña 15 toldos y 100 despensas Eso hizo el secretario responsable de las comunicaciones y transportes de este país Habitantes de la delegación Benito Juárez exigieron la suspensión la suspensión indefinida de nuevos proyectos inmobiliarios y comerciales hasta que se apruebe una reforma legislativa que garantice el bienestar de todas las personas que residen en esta demarcación En entrevista para este espacio de noticias integrantes de la asociación de vecinos organizados de la Benito Juárez hablaron sobre el pliego de 10 puntos que entregaron al delegado de Benito Juárez Cristian von Rerich el domingo pasado en el que también entre otras cosas piden justicia y reparación del daño a las personas afectadas por el sismo del 19 Rodrigo Cordera alerta que el peligro aún no ha terminado Lo que importa en este momento es la vida de la gente de los ciudadanos y no la economía no continuar con el despilfarro económico de las inmobiliarias y del gobierno se tiene que frenar se tiene que investigar bien se tiene que reglamentar se tiene que seguir el reglamento y después podemos empezar de nuevo pero primero son las vidas de las personas porque si hay personas todavía en riesgo Mónica García Villegas propietaria del colegio Enrique Repzame no podrá ser detenida y las autoridades no podrán hablar sobre la investigación que la involucra en la muerte de 19 niños y 7 adultos después del sismo del 19 el procurador capitalino Edmundo Garrido reveló que García Villegas tramitó dos amparos y los jueces le concedieron la suspensión provisional Como alarmante calificó la Unión Europea el constante asesinato de periodistas en México en una declaración conjunta con las embajadas de Noruega y de Suiza las naciones de Europa instaron a las autoridades mexicanas a hacer uso de todos los esfuerzos posibles para llevar a cabo una investigación expedita y expresaron preocupación por la falta de resultados en las investigaciones de crímenes contra comunicadores en los últimos años pero enfatizaron 2017 Renunció al PAN José Luis Luege Tamargo presentó ayer la carta con la que anuncia su salida de este partido al asegurar que ya no representa los ideales que lo hicieron adherirse a él el ex titular de la Conagua aseguró que Ricardo Anaya dirigente nacional del PAN es el Andrés Manuel López Obador del Blanque Azul fue parte de lo que dijo ayer y lo que dice en esta misiva en donde anuncia su salida de acción nacional y bueno pues le cuento que continúan las declaraciones encontradas sobre los efectos de la salida de Margarita Zavala del PAN el senador Javier Lozano dice que acción nacional quedará devastado Marco Cortés coordinador del PAN en la Cámara diputado rechazó que esta salida le vaya a restar votos al Frente Ciudadano por México que conforma el PRD Movimiento Ciudadano y Partido Acción Nacional España y Cataluña en vilo literalmente ante la posible declaración de independencia de Cataluña Carl C. Puigdemont presidente de la Generalitat comparecerá este martes ante el Parlamento Regional por primera vez desde el referéndum del primero de octubre la cita está prevista a las 18 horas tiempo de España las 11 de la mañana tiempo de México en su discurso podría declarar podría declarar la independencia de la región o renunciar para mantener el diálogo con el gobierno de España en vilo como decimos esta situación hablaremos de ello desde luego esta mañana en California bueno pues los incendios arde California al menos 10 personas muertas 20 mil desalojados y 1500 inmuebles destruidos es el saldo preliminar de una serie de incendios que están arrasando la región vitivinícola de California el gobernador Jerry Brown firmó el decreto de emergencia y ordenó a todas las agencias del estado y a la Guardia Nacional a colaborar en el combate al fuego un sismo magnitud 6.3 acudió este martes a Chile zona sísmica por naturaleza sin que se registren víctimas o daños y bueno pues la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile informó que el movimiento afectó a una zona cercana en la frontera con Bolivia y Perú